Bienvenido, atención al cliente de Mercadona. Para otros temas, por favor, manténgase a la espera y le atenderemos. Por calidad de servicio, esta llamada será grabada. La tienda, ¿qué puedo ayudarle? Hola, buenas tardes. El caso es que yo ayer fui a comprar a Mercadona, ¿no? Hacer la compra de todas las semanas. Si quiere, usted se lo explico y si no, le hago la pregunta directamente. Sí, sí, claro, dígame, dígame. Cuénteme el problema en este caso. Vale, pues yo fui a hacer la compra, estaba ya pagando en caja y justo después de cobrarme, me puse a recoger la compra tranquilamente y me di cuenta de que necesitaba cambio. Entonces yo fui educadamente a la cajera y le pedí cambio de un billet de 10 euros, el cual la respuesta de la cajera fue que tenían prohibido dar cambio. Yo no lo entendía, le fui a preguntar a otros cajeros, me dijeron que ninguno me iba a dar cambio. Entonces yo, al no entenderlo, me ofrecieron la posibilidad de hablar con una responsable y comentárselo a ella. Hablé con la responsable, bueno, al final me lo terminó cambiando. Yo me fui otra vez a mi compra, a seguir recogiendo tranquilamente, cuando de repente viene el vigilante de seguridad, acusándome de que estoy faltando al respeto a las empleadas y amenazándome, diciéndome que si lo he entendido bien, que no sé qué y no sé cuánto. Claro, yo puse unas hojas de reclamaciones. Cuando lo fui a pedir las hojas de reclamaciones, el chico que me dio las hojas de reclamaciones no me dio ninguna información de qué tenía que hacer. Yo lo rellené como pude, le pregunté si tenía que rellenar algo más, si había algún fallo, cualquier cosa que me pudiera decir. No me hizo ni caso y yo le pregunté, oye, disculpe esta hojita porque tengo dos copias. Digo, esta que me tengo que quedar yo con una y la otra si la tengo que dar a alguien o... Y la respuesta de él fue que yo ya lo tenía que saber. Claro, yo le dije, disculpe, como que lo tengo que saber. Digo, yo no lo tengo por qué saber, le estoy preguntando. Y nada, me quedé sin la respuesta. Claro, yo he buscado por internet y tal. Y como no me ha quedado muy claro, pues he decidido llamar aquí para ver si usted me puede decir qué tengo que hacer con esta hoja de la reclamación. Claro, a ver, yo le comento. Yo lamento mucho lo ocurrido. Por supuesto, voy a pasar nota también de lo que usted me ha indicado al departamento correspondiente, ¿vale? Para que, por supuesto, luego podamos revisar. No obstante, claro, a ver, una de las copias... Primero de todo, dígame en qué tienda han ocurrido los hechos. Vale, esto va a tenerlo por aquí. Vale, sí, lo tengo. A ver, claro, en principio, una de las copias se las tiene que quedar la tienda. Otra se la queda el interesado en este caso de usted. Y luego, si quisiese llevarla a algún tipo de sitio, pues ya tendría que hacerlo usted. Pero nosotros ya no sabemos lo que debe hacer si la quiere llevar, ¿sabe? Yo, de todas formas, lo que voy a hacer es pasar nota de la reclamación en cuanto la recibamos, en este caso. Pero, ¿recibiréis la copia que se ha quedado el chico del Mercadona? Claro, claro, claro. Sí, sí, esto se pasa nota a nosotros al departamento correspondiente de Mercadona para que, por supuesto, se pueda revisar si sí. ¿Y si le dijera que me ha parecido ver cómo el chico este tiraba la hoja de reclamación? Pues, en principio, ¿usted ha visto que la tiraba esto a la basura? Pues, exactamente, exactamente, no le puedo asegurar, pero me dio la sensación, porque yo me quedé fuera esperando, mirando, y me dio la sensación. Claro, sí. Ese es uno de los motivos por lo que estoy llamando. No, no, claro, pues en principio nosotros tenemos que recibir la hoja de reclamaciones. Claro, pero si yo me quedo con una hoja, la otra no la llevo a ningún lado, y este chico ha tirado la hoja a la basura, dime usted cómo va a recibir la hoja de reclamación. No, no, claro, en principio nosotros pasaríamos nota. Usted me comenta que la ha visto expresamente cómo lo tiraba. Expresamente no, expresamente yo. Yo he visto como un pequeño gesto de cómo lo tiraba, pero no le puedo asegurar exactamente de que la haya tirado. Pero si este chico la ha tirado, dime cómo la va a recibir usted. Nosotros vamos a pasar nota. Yo le agradezco que usted nos haya llamado, pero nosotros sí que tenemos que recibirla, la hoja de reclamaciones sí o sí, para poder darle una respuesta a usted. Sí, lógicamente, pero siempre y cuando la haya guardado, ¿no? Vale, pues yo lo voy a dejar todo reflejado. Por supuesto, si lo desea, yo me tomo nota de su teléfono también para dejar constancia de la reclamación, como lo prefiera usted. Le doy el teléfono. Dígame. A ver, 6 de... Vale, de acuerdo. Pues yo he tomado nota de todo y lo voy a hacer llegar enseguida. ¿De acuerdo? Para que tengamos en cuenta todos sus comentarios y evitemos este tipo de situaciones en un futuro. Sí, hombre, básicamente, porque yo estoy haciendo tranquilamente la compra, no veo normal, veo absurdo que no me quieran cambiar después de hacer una compra, cuando lo pido con respeto. No sé si usted tiene constancia de que tienen prohibido cambiar. Nosotros no tenemos constancia de ello, no atención al cliente. Vale. ¿Usted habló con algún responsable que va vestido de traje chaquetado? Sí, a ver, yo hablé con dos personas. Una supuesta responsable que se estaba marchando ya del Mercadona, la cual fue la que le dijo a la cajera que me cambiara, y después yo, cuando ya me cambiaron y me fui a poner la compra tranquilamente, al venir a increparme el vigilante, fue cuando decidí poner la hoja de reclamaciones. Sin hacer nada, vino directamente el vigilante a acusarme de que las estaba faltando al respeto, cuando la responsable que le dijo de cambiarme no tuvo ningún problema conmigo, no se quejó en ningún momento. Vale, ¿y esto ocurrió en los hechos ayer? Sí, sí, fueron ayer. ¿Por la mañana o a la tarde? Le puedo decir la hora, la tengo aquí en el ticket de... Vale. A ver, la hora fue en las 8 y 45. De la tarde. Yo lo voy a hacer llegar todo enseguida, ¿de acuerdo? Para que lo podamos revisar y lo tengamos en cuenta. Vale, pues muchísimas gracias. Te lo agradezco mucho. Ha sido muy amable. No, hombre, gracias a usted que me está por lo menos atendiendo, cosa que no hicieron en el establecimiento. Ya, yo lo voy a hacer llegar enseguida. Gracias. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.